Música Ha cambiado bastantes cosas, una es pues juntarte con tus amigos, tus colegas, de poder estar cuatro o cinco reuniones en una habitación a no poder estar simplemente dos personas, pero bueno, al final te acostumbras. Soy devenidor, hoy en día pues intento no irme porque la situación es un poco difícil. Música Pasando lo que está pasando solo nos toca adaptarnos, cambian muchas cosas, como por ejemplo el simple hecho de poder salir de tu habitación tranquilamente, ir a la habitación de enfrente. La verdad es que yo estoy en la gloria. Es una cosa que hay que saber llevar y hay que tener mucha paciencia, sobre todo los jefes de planta, que este año lo tenemos bastante más difícil porque tenemos que estar todo el día pendientes y además que si se ve algún incumplimiento grave eso conlleva un parte y eso conlleva la expulsión. Música 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 Música